Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WBC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Bienvenidos a la radio de World's Last Chance. Soy su anfitrión, Luis García y me acompaña Pedro Medino. Hola amigos, gracias por sintonizar y hacernos partidarios de su día. Estoy muy entusiasmado con el programa de hoy. Es un tema que anteriormente nos hemos referido numerosas veces, pero nunca específicamente. Nunca nos hemos dedicado a un programa entero del tema de seguro. Si es la primera vez que ha oído del tema, sacudirá su mente. Bueno Luis, frénate un poco. Lo suficiente para explicar a los oyentes primerizos que puede haber otras cosas nuevas para ellos. En radio WLC preferimos usar el nombre actual del Padre Celestial, que es Yahuá o Ya. El nombre del hijo es similar, Yahushua, el cual significa Yahuá salva. También puede que oigan El o Eloá. Estos son títulos hebreos que se refieren a Yahuá. Bien, toma las rientas, Luis. Puedo ver que te estás mordiendo las uñas un poco para comenzar el día de hoy. Bien, hoy hablaremos acerca del sabat bíblico. Ahora, antes de que gruñan y cambien de estación, insistiendo que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, permítanme asegurarles que no les vamos a decir que necesitan comenzar a ir a la iglesia los sábados. De hecho van a querer oír esto porque la información impacta a las personas que la adoran en los domingos, así como a las que van a las iglesias o sinagogas los sábados. Y yo añadiera que incluso impacta a los que atienden la mezquita los viernes. Tienes razón, así es. Estaremos presentando información que si nunca se ha encontrado con ese tema antes es muy probable que lo asombre. Les pido que tengan un poco de paciencia y escuchen. Nunca le pedimos a nadie que simplemente acepte nuestra palabra y no vamos a comenzar ahora. Presentaremos el tema y después depende de ustedes que vayan y lo estudien por sí mismos. Y no se olviden de rendir sus voluntades primero a Yahuah y pedirle que nos dé convicción de la verdad. Con el interés de una divulgación completa, quiero afirmar que en WLC creemos que la ley divina es vinculante eternamente. Esto significa que la ley de los diez mandamientos fue dada a todos, no solo a los judíos antes de la muerte de Cristo en la cruz. Esto también significa que el cuarto mandamiento o la ordenanza de acuérdate del día del sabbat, guárdalo santo, también es vigente. Sin embargo, no es lo que delegaremos hoy. De hecho, lo que vamos a compartir con ustedes, como Luis lo dijo hace un momento, se aplica a todo que adora a Yahuah, ya sea que atienden a una iglesia o sinagoga en los sábados o domingos. Hablaremos del calendario. ¿Sabías que Yahuah en realidad estableció un calendario en la creación? Lo hizo. Y es muy diferente al calendario moderno del Papa Gregoriano XIII. ¿Has oído hablar de Zacarías Sitchin? No, no me suena, no. Bueno, él murió en 2010, pero mediante la última parte del siglo XX, él fue un experto en los escritos con uniforme sumerio, el más antiguo de los lenguajes escritos en la Tierra. De estas traducciones de las escrituras antiguas sumerias, aún en la existencia, él sacó unas diferentes e interesantes teorías de cómo la vida en la Tierra comenzó, o al menos lo que creían los sumerios. De todos modos, una vez él hizo un comentario tan perspicaz y preciso, y quiero introducir hoy nuestro diálogo leyendo lo que tenía que decir. Él dijo, y cito, la idea que el calendario fuera inventado por y para los granjeros, para que supieran cuándo sembrar y cuándo cosechar, se ha subestimado largo tiempo. Falla a ambos la prueba de lógica y la del hecho. Los granjeros no necesitan un calendario formal para ver las temporadas y las sociedades primitivas se las han arreglado para alimentarse sin un calendario. El hecho histórico es que el calendario fue inventado para predeterminar los festivos que honraban a los dioses. El calendario, en otras palabras, fue un invento religioso. Eso es interesante. El calendario gregoriano es ahora el calendario civil del mundo, pero aún existe en otros calendarios hoy. Invariable fueron o son atados a los grupos religiosos. Entonces, ¿por qué debería Yahuá ser diferente? Debemos adorarle. En Éxodo 20, versículo 8, él nos ordena, acuérdate del día del sabbath, guárdalo santo. Sí, pero después añade, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo para Yahuá, tu Eloá. No sabrás cuándo viene el sabbath, si no tienes alguna forma de calcular el tiempo y de rastrear los días y las semanas. Así que tiene sentido que él estableció un calendario en la creación. Entonces, adelante, explícanos cómo funciona. Bueno, esto no se trata solamente del sabbath del séptimo día. No quiero confundir a los oyentes que adoran en los domingos, porque esta información les impacta también. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería la razón en que adoren en los domingos? Una vez le pregunté eso a una amiga y encogiendo los hombros dijo, ¿Es cuando la iglesia tiene misa? Sí, pero la iglesia puede tener misa en cualquier día, porque la iglesia tiene misa los domingos. Y no digas por qué es fin de semana. El fin de semana es precisamente porque los cristianos han atendido la misa los domingos por siglos. Por lo tanto, una vez más, ¿por qué los domingos específicamente? ¿Por qué no los martes o los jueves? Bueno, tecnológicamente la razón dada es que los cristianos adoran entonces, en celebración de la resurrección de Cristo. Así es, muchas asunciones se han hecho en la cristiandad. Los protestantes que adoran en los sábados creen que porque el sábado es el último día de la semana moderna de siete días, debe ser el sabbath verdadero del séptimo día. Los católicos romanos, las iglesias ortodoxas y muchos otros cristianos hacen la misma asunción. Es por eso que adoran en los domingos. Porque si el sábado es el séptimo día de la semana, el domingo es el primer día de la semana y, consecuentemente, la resurrección de Cristo. O así es asumido. La verdad es, y pueda que sea abrumador para ustedes, los oyentes, pero la verdad es que el sábado en realidad no es el sabbath del séptimo día de las escrituras. Esto significa que el domingo no es el día en que Yahuso resucitó. Esto es un punto importante. Si usted cree, según nosotros en WLC, que es importante adorar en el preciso y específico día establecido por Yahua, ese día no se puede encontrar utilizando el calendario papal. Y aún así, no crees que tienes que adorar en el sabbath del séptimo día. Estás entre la mayoría de cristianos que adoran los domingos porque es el día que Cristo resucitó. Esto lo afectará a usted también. El domingo no es en realidad el día en que Cristo resucitó, no más ni menos que el sábado es el sabbath bíblico. Si la adoración es importante en un día específico, es absolutamente necesario utilizar el calendario correcto para obtener el conteo a ese día específico. Una ilustración que me gusta usar es, digamos que yo te invito a cenar y te digo, no puedes perderte, es la séptima casa a la izquierda. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, ¿qué calle? No me sirve contar hasta la séptima si no estoy en la calle correcta. Exacto, y es por eso que es importante usar el método de cronometraje para la adoración. Sin el calendario bíblico no puedes obtener un conteo al séptimo día del sabbath e incluso puedes encontrar el verdadero día de la resurrección de Yagúsua. Hablemos de los calendarios por un minuto. Creo que es algo que la mayoría lo subestima. A no ser que vivas en un país que use calendarios distintos con el propósito religioso o días nacionales, todos hemos crecido adoptando el método cronológico gregoriano, como si fuera real. Pero hay distintas maneras de calcular el tiempo, ¿no es así? Las hay. De hecho, los antiguos egipcios usaban lo que se llama un calendario sideral. Este rastreaba el tiempo por la posición de ciertas estrellas. Muchos calendarios usan alguna combinación del sol o la luna para medir el tiempo. Incluso los egipcios eventualmente siguieron este método, ¿no es así? Sí, de hecho fueron los primeros en usar un calendario estrictamente solar. Muchas culturas antiguas usaban el calendario luna y solar porque ese fue el original establecido en la creación. Solo para que todos estemos claros, hablemos de estos calendarios de distintos tipos por un momento. Muy bien, el movimiento cronológico del sol, la luna y las estrellas es el único certero. Con los relojes modernos atómicos, por los ciclos de los cuerpos celestiales todo tiempo es medido. Los días y los años ambos son medidos por la rotación de la luz vista desde la Tierra. Comencemos con un calendario solar, en el cual todos estamos acostumbrados porque es el cual nuestro calendario civil es. El año solar es el tiempo que le toma al sol a volver a la misma posición en el ciclo de las temporadas vistas desde la Tierra. Es por esto que los ancestros ponen tanto énfasis en los equinoccios de primavera y del otoño, cuando el día tenía exactamente la misma duración que la noche, y el solsticio cuando el día era más largo en el verano y más corto en el invierno. Una vez más, nuestro calendario solar civil moderno fue ideado por el erudito jesuita Christopher Clavius, requerido por el Papa Gregorio XIII. El otro tipo de calendario usado por una gran mayoría del mundo para sus observancias religiosas es estrictamente lunar. El calendario musulmán es estrictamente lunar. Es por eso que el Ramadán tiende a retroceder durante el año. Un año será en julio, el próximo será en junio y así. Explícanos más por qué esto es así. Ah, sí. Bueno, el año solar, como cualquier niño escolar te diría, tiene 365 días. En realidad es 365 días y poco más. Es por eso que tenemos que tener un año bisiesto cada cuatro años. El año lunar es corto por un poco más de 10 días que el año solar. Así que si estás calculando el tiempo solo por el año lunar, el tiempo que le toma a la luna volver a la misma posición en el cielo vista desde la Tierra, vas a encontrar los meses retrocediendo a través de las estaciones. Esto es lo que sucede cuando usas la luna para calcular los años, porque el año lunar es más corto que el solar. El otro tipo de calendario es el cual se le llama luna y solar. Aquí es donde se pone interesante y donde, por último, puedes probar que el sábado no es el sábado bíblico ni el domingo de resurrección. Como podemos ver, el calendario luna y solar usa ambos el sol y la luna. Esto mantiene al calendario apropiadamente anclado a las apropiadas temporadas. De otra manera, en el hemisferio norte, en vez de tener un julio caliente y un enero frío, tendrías un julio frío y un enero caliente. Hasta que cambie otra vez. Sí, ¿algo incómodo? ¿Solo ver que los meses cambien a través de las estaciones? La diferencia entre los calendarios lunisolar y solar es que el calendario lunisolar, incluyendo el calendario bíblico, usa la luna para rastrear los meses. Estoy tan entusiasmado con esto. Es absolutamente un método brillante de medir el tiempo, de veras. Es increíblemente preciso. De hecho, muchas culturas primitivas se refieren a los meses como lunas. Además, la palabra por meses en el español originalmente en realidad viene de la palabra muntz, cual significa una luna o un ciclo completo de la luna. Es esta combinación de la luna y el sol la que Yahuá estableció en la creación y su método cronológico designado justo al alba de la historia de la Tierra. De hecho, él la estableció durante la semana de la creación. Leamos el cuarto día de la creación en Génesis 1. Por supuesto. Entonces dijo Yahuá, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años, y sean para luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la Tierra. Y fue así. E hizo Yahuá las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y ya las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Génesis 1, 14, 19. ¿Qué es significante aquí en el versículo 14? Yahuá establece las lumbreras en el cielo y dijo, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. La palabra aquí traducida señales viene del hebreo ouds. Literalmente significa una señal, un faro y un conmemorativo. Esto coincide con la idea de que el Shabbat es un conmemorativo de la creación. Pero solo si realmente usas el calendario del creador para encontrar cuando sucede. Cierto. La palabra traducida a estaciones es aún más reveladora. Viene de la palabra hebrea moed y significa literalmente una cita o asamblea. Tengo aquí mis recursos léxicos al Antiguo Testamento, Lexical Acts to the Old Testament. Permíteme leer la definición. Dice que moed es, cito, una cita o señal de una reunión festiva. Dado que los festivos judíos ocurrían en lapsos regulares, esta palabra se convierte en la identificación cercana de ellos. Moed es usado en un amplio sentido para todas las asambleas religiosas. Yahuá se reunía con los israelitas ahí en los tiempos específicos, por el propósito de revelar su voluntad. Por lo tanto, ahí está. Justo a mediados de semana de la creación, Yahuá lo dejó claro. Declaró que el sol y la luna tenía una obra y que esa obra era establecer los tiempos para su pueblo, para las asambleas de adoración. Volvemos pronto y dialogaremos más sobre este tema. También explicaremos cómo usar el sol y la luna para calcular el sabat y el verdadero día de la resurrección de Yahushua. ¡Suscríbete! El amor divino es amor eterno. Fluye del gran corazón de Shafuá. Su amor es la única fuerza más poderosa en el universo. Es la esencia misma de quien y lo que él es. Yahushua es la perfecta revelación del amor de Shafuá. El hijo demostró como el padre hubiese actuado, que hubiese hecho y que haría bajo cualquier circunstancia. El amor eterno es totalmente revelado en el don de su hijo dado por Shafuá. La respuesta natural del corazón que se siente amado es el amor retornado, porque el amor despierta el amor. Para aprender más acerca del infinito y inagotable amor del padre, busque las tres series del amor eterno. Visite nuestra página web en www.o-r-l-d-s-l-a-s-t-c-h-a-n-c-e.com barra español. Hemos definido la palabra Moed y visto en las escrituras que Yahushua estableció a ambos, el sol y la luna, a que sean su método designado para los cálculos. No solo para el tiempo, pero los tiempos de duración también. Quiero mostrarles algo que prueba que los sabbats han de ser calculados por el método lunisonal. Se encuentra los Levítico 23. Aquí es donde Yahushua le explica sus fiestas a Moisés. Estas son las fiestas anuales que los israelitas debían de guardar. Y no solo a los israelitas. Es bueno que los creyentes de hoy se recuerden de los festivos también. Estos son aniversarios importantes a la historia de la salvación. Por supuesto. Por lo tanto, el capítulo tiene un listado de todas sus fiestas, dando las fechas, pero lo que es interesante es que la primera fiesta es la fiesta semanal del sabbath, del séptimo día. Leamos esto. Estas son las fiestas señaladas por Yahushua, santas convocaciones que vosotros proclamareis en las fechas señaladas para ellas. Levítico 23.1.14. Y a partir de ahí, sigue listando el resto de las fiestas anuales. Pero todas son llamadas fiestas. Son todas moed que han de ser calculadas usando ambos el sol y la luna. Uno simplemente no puede hallar el sabbath verdadero o el día real de la resurrección de Yahushua en el calendario solar gregoriano. El calendario papal usa solo el sol. Eso es pagano. Los calendarios solares siempre fueron paganos. El calendario del creador usa ambas. Y eso es un punto importante. Destaca la diferencia entre el calendario papal solar versus el calendario bíblico lunisolar. Y esto es el ciclo semanal. El oeste ha tenido un ciclo semanal continuo por largo tiempo. Incluso a principios de 1582, cuando el papa Gregorio introdujo su nuevo calendario, el jueves octubre 4, inmediatamente fue seguido por un viernes de octubre 15. Todo lo que se hizo fue derrumbar unas fechas y desecharlas del calendario. Pero el fluir de los días semanales nunca cambiaron. Pienso que para mí fue lo más duro de comprender el principio. Pero tenías razón. Aquí es donde los dos calendarios marcan su gran diferencia. El calendario gregoriano tiene un ciclo semanal continuo. Por ejemplo, enero 1 del 2017 cayó en domingo. Enero 31 fue en martes. El día siguiente, febrero 1, vino a ser un miércoles. Adelantemos al fin del año. Diciembre 31 cayó un domingo. Y el próximo día, enero 1 del 2018, cayó un lunes. A esto nos referimos a un ciclo semanal continuo. No hay interrupciones en los días semanales cuando pasan de un mes a otro. O un año al otro. Aquí es donde se pone raro. En el calendario de Yahuá no funciona así. Acuérdense, cada mes se basa en los ciclos de una alumnación. Una alumnación tiene 29,5 días. Esto significa que una alumnación tiene 29 días. La próxima alumnación tendrá 30 días. Antes de volver en el tercer mes de ser 29 días, de largo de nuevo y así sucesivamente. Cada mes se inicia en la que las escrituras describen como día de luna nueva. Este es el primer día del mes. El segundo del mes corresponde al primer día de la semana. Como si estuviese mirando a una cuadrícula del calendario moderno. Encuentra un mes que comience en el último día de la semana. Así es como los meses del calendario bíblico siempre comienzan. El primero siempre es luna nueva y le alineaba, nivelando para el resto del mes, los sabbats del séptimo día. El segundo de cada mes alinea el resto de las lunaciones con el primer día de la semana. Ahora he aquí la diferencia. Es por eso que nunca podrán encontrar el verdadero sabbats bíblico en el calendario gregoriano e igualmente imposible encontrar el día de la resurrección de Yahushua. Las semanas no se alinean. O por lo menos duro de entender. En cada uno de los meses el ciclo semanal comenzaba otra vez. No había un continuo ciclo semanal aquí. Solo deja que se quede aquí y se filtre en tu mente por un momento. Cada mes reinicia el ciclo semanal. O bien se asigna la fecha real o las fechas contextuales y otros detalles permiten consistentemente esa extrapolación. Por ejemplo, la historia del éxodo desde Egipto contiene fechas específicas y detalles por tres meses consecutivos, donde todos los sabbats del séptimo día caen en 8, 15, 22 y 29 de cada mes. Estos detalles del calendario fueron después confirmados a los 40 años del tiempo de Yahushua y otra vez en la crucifixión del Salvador en la pascua bíblica, el día 14 del mes, cual siempre caía en el sexto día de la semana. Una de las cosas que muchos pasan por alto es que cada vez que una fecha es atada al sabbats del séptimo día de las escrituras, cada vez el sabbats caen los días 8, 15, 22 y los 29 del mes. Un lapso de la historia se recuerda haber cubierto 4.000 años de tiempo. Entonces tenemos al Salvador descansando en la tumba durante las horas del sabbats del 15 y resucitando en la fiesta de los primeros frutos, cual siempre fue el día 16 del mes y siempre el primer día de la semana. Simplemente no puedes alinear fechas de esta forma en el calendario gregoriano. Cuando tu calendario tiene ciclos semanales continuos, las fechas están por todas partes. Un mes puede que se alinee los días 8, 15, 22 y los 29, pero solo si el primero del mes cae en un domingo, el próximo mes, los sabbats, siempre caerán en los días 4, 11, 18 y 25. Y el mes después, en un ciclo semanal continuo, el sabbats caerían los 2, 9, 16, 23 y los 30 de cada mes. No existe regularidad. Están por todos los lados. A través de las escrituras simplemente no hay forma que los sabbats, siempre sin excepción, caerán en los días 8, 15, 22 y 29 del mes. El calendario lunisolar de la creación es el método más certero de medir el tiempo. Es muy preciso. Así es. No existe forma que puedas obtener este tipo de consistencia de las fechas a no ser que el calendario que usas reinicia el ciclo semanal todos los meses. Y eso es lo que el calendario lunisolar bíblico de la creación hace. Veamos Jeremías 31, versículo 35. Es un versículo interesante que dice que Yahuá nos dio las ordenanzas o leyes de la luna. Por supuesto. Es divinamente diseñado. Yo amo al calendario lunisolar. Es tan certero y aún así increíblemente sencillo que el pastor y los cerros pueden ser así de precisos mediante la observación, como el astrónomo en su observatorio por sus cálculos. Así dice Yahuá, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, Yahuá de los ejércitos es su nombre. Esto es interesante. La luna no es usada para nada en el calendario papal. Obvio, no hay forma que podamos explicar suficientemente todo acerca del calendario bíblico. Todas las pruebas bíblicas y la astronomía principal involucrada en el tiempo limitado aquí es simplemente una introducción del tema. Ustedes son capaces de estudiarlo por sí mismos. Visite nuestra página web. Tenemos muchos artículos sobre el calendario bíblico. Puede imprimirlos y compartirlos con sus amistades y familia. Bueno, llevemos el conteo al día de Pentecostes. Esto ha confundido a muchos por largo tiempo porque las dos especificaciones del conteo aparentar ser contradictorias. Y aún así, apenas ves cómo funciona el calendario lunesolar, el conteo al día de Pentecostes se hace más claro. Veamos. Tú has hecho mucha investigación histórica, Pedro. Antes que se nos acabe el tiempo, ¿crees que puedes responder a una consulta? Así es, o al menos según las asunciones. Hemos dialogado de cómo las personas han asumido que el sábado es el séptimo día de la semana moderna. Debe ser el sábado bíblico. Y si el sábado es el sábado bíblico, ¿eso significa que el domingo es el día de la resurrección, no? Me alegro que lo preguntes. En absoluto tienes razón acerca hasta dónde han llegado estas asunciones. De hecho, ingrese en línea y busque definir el sábado y me salieron dos definiciones. El primero fue el séptimo día de la semana. Y otra común asunción extrema es que el sábado tiene que ser el verdadero sabat porque es cuando los judíos veneran. ¿Qué puedes compartir para dar luz en este punto de vista? El otro cito el sabat judío. Naturalmente. ¿Y el otro? Bueno, puedo ver por qué la asunción se desarrolla. Me refiero a que por eso son conocidos los judíos. Pero la verdad es que el sábado no es el sábado bíblico y los eruditos judíos lo saben. Sí. Según así es pensado, solo porque los judíos veneran entonces automáticamente lo hace el sábado bíblico. Sí. Lo saben, pero ¿lo admiten? Absolutamente. Ellos saben la verdad. Escucha esta cita. Es tomado de la enciclopedia judía universal y Universal Jewish enciclopedia en el siglo XX temprano. En la página 410 dice, La luna nueva es aún y el sabat original depende sobre el ciclo lunar. ¿Ves? Lo saben. Aquí hay otra cita. Lela es tomado de un artículo titulado El calendario judío y sus feriados. Publicado en Torah.org. ¿En serio? Así que sí, los escolares judíos saben que el sábado moderno no es el sábado bíblico o que el domingo sea el verdadero día de la resurrección. Somos nosotros los cristianos quienes hemos olvidado estos hechos de la historia del calendario. Solo hay una forma para encontrar el verdadero sábado bíblico y el día de la resurrección, con el calendario lunisolar establecido por Yahuá en el cuarto día de la creación. Declarar el nuevo mes mediante la observancia de la luna nueva y el nuevo año al llegar la primavera. Solo se logra por el senedrín, en el tiempo de Gilei II, y el último presidente del senedrín, en el siglo IV. C. Los romanos prohibieron esta práctica. Gilei II fue entonces obligado a instituir su calendario fijo, así en efecto dándole la aprobación anticipada al senedrín, a los calendarios de todos los años en el futuro. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. El anhelo de todo cristiano desde el regreso de Yahushua al cielo ha sido de volver a verlo en las nubes gloriosas. Por casi 2.000 años, los creyentes han vivido y muerto en la esperanza del regreso del Salvador. Lamentablemente, muchos se han dado por vencidos. Las profecías de Daniel, sin embargo, revelan dónde estamos en la corriente de la historia. Daniel 12 provee en realidad un delineado de los últimos eventos. El futuro no es sólo un registro del pasado. A su vez, revela que estamos incluso ahora viviendo en tiempos de la angustia. El futuro no tiene que ser un misterio. El cielo quiere que aprendas para que estés preparado. El futuro no tiene que ser un misterio. La pregunta de hoy para WLC Una gran pregunta, leamos el pasaje en Gálatas, ¿lo tienes ahí? Sí, aquí está, Gálatas 6, versículo 7 Veamos el contexto hasta el versículo 10 Bien, dice No os dejéis engañar de Yahuá, nadie se burla Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu y del espíritu segará su vida eterna Y no nos cansemos de hacer el bien Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad Y especialmente a los de la familia, de la fe Es interesante, y algo arcaico el uso de la palabra burla Entonces busquemos cómo la palabra es definida en realidad Pienso que muchos se imaginan a alguien apuntando con un dedo burlándose Sí, desdeñosamente burlándose de alguien o algo La definición de burla no se limita sólo a palabras burlonas También puede ser ridiculizar o desprecio Incluso puede ser el actuar, caminar o hablar de forma exagerada Con la intención de burlar a otro Curiosamente, una antigua definición de la palabra Incluye el significado de una falsa o falsificación Incluso el imitar la realidad Entonces, ¿a qué definición se refiere en Galatas 6? Yo creo que todas las definiciones descritas cumplen con el significado Existe, por supuesto, la burla evidente Salmo 14.1 dice Una obvia ocasión en la cual queda claro que Yahuá fue burlado Fue mediante el juicio y los azotes y la crucifixión de Yajusua De hecho, Mateo 27 registra algunos de los comentarios que, con desprecio, que usaron para mofarse de él Los versículos 39 y 40 registran Cito Por lo tanto, es obvio que esto es un ejemplo claro de las palabras burlonas Pero como los creyentes de hoy mofan a Yahuá No estamos apuntando el puño al cielo diciendo Comprueba que existes Yo creo que la forma más común de cómo nos burlamos del Padre es cómo vivimos nuestras vidas Esta analogía de sembrar y cosechar es encontrada a través de las Escrituras Por ejemplo, en Proverbios 22, versículo 8 El que siembre iniquidad, segará a vanidad Esto es un principio de la vida Tú siembras lo que cosecharás Por lo tanto, necesitamos tener cuidado con lo que sembramos Vamos a Oseas 10, versículos 12 y 13 Presenta un vivo contraste entre la siembra buena y la siembra mala Dice Sembrad para vosotros según la justicia Segad conforme a la misericordia Romped el barbecho Porque es tiempo de buscar a Yahuá hasta que venga a enseñaros justicia Habéis salado iniquidad Habéis segado injusticia Habéis comido fruto de mentira Porque has confiado en tu camino En la multitud de tus guerreros Cuando tomamos el nombre de Cristo Aclamado que somos seguidores Aclamando que somos cristianos Sembrando semillas de la carne Complaciendo a lo que sabemos estar mal Estamos burlándonos de Yahuá Pero también nos burlamos cuando sembramos semillas de orgullo El orgullo espiritual puede ser una gran piedra incierta o tropezante Mientras más sepas Satanás más te tentará hasta que te sientas satisfecho Tratará de hacer que te compares a sí mismo A otros y hallar los faltos Eso es orgullo espiritual Y se burla de Yahuá Cualquier cosa que robe a Yahuá de la gloria que le corresponde Esencialmente es una burla ¿Y ser solo y respetuoso? Haciendo chistes de los temas espirituales En absoluto una degradante ofensa Ciertamente el usar el nombre de Yahuá Como una maldición estoy seguro que califica Pero también podemos burlarnos de él Mediante nuestra negligencia cerca de él y su palabra Pienso que una forma más de burlarse de Yahuá Y es cuando alguien se burla o ridiculiza tu fe y tus creencias Excelente punto Así es como Yahuá fue burlado en la persona de Yahuá y los apóstoles Puede ser duro de enfrentar A nadie le gusta ser tratado con desprecio Solo quiero animar a los que les esté sucediendo esto y entregarlo a Yahuá Él sabe de qué se trata Él les dará la fortaleza para que se levanten sobre esto Me alegro que hayas mencionado eso El demonio siempre tratará de derrumbar la justicia El demonio sabe que es difícil que lo miren con desdén En realidad lo es Aquí fue donde falló Pedro Cuando le preguntaron en el juicio de Yahuá Si era un seguidor de Cristo Él no quiso admitirlo Así que negó conocer a Yahuá Entonces, ¿qué haces si el Espíritu Santo te declara culpable de burlarte de Yahuá? Ante todo, no se desanimen Si tu corazón aún siente la impresión suficiente para sentirse culpable Significa que no está endurecido y se puede arrepentir Cuando lo piensas, la culpa es una invitación a acercarte más a Yahuá Para que te perdone y recree en su imagen Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad No es muy tarde para buscar el perdón Cuando somos perdonados, los méritos de Yahuá nos cubren y nos presentamos ante el Padre de pie Como si nunca hubiésemos pecado Y el asunto hermoso verdadero es que Él no cesa ahí Nuestro Creador también es nuestro Recreador Cuando vamos a Él arrepentidos y nos rendimos Cuando le permitimos escribir su ley en nuestros corazones Él nos recrea en la imagen divina Es una transacción hermosa y debería brindar esperanza a cada uno de nosotros Stormi O'Mancier es una autora cristiana En uno de sus libros ella escribió No se trata de encontrar formas para abadir el juicio de Dios y sentirte como un fracasado Si no haces todo perfectamente Se trata de experimentar el amor de Dios completamente y dejar que te perfeccione No se trata de ser alguien que no eres Se trata de convertirte en lo que eres de verdad Por lo tanto, siempre hay una esperanza porque Yahuá siempre nos ama Se nos cumplió el tiempo por hoy Siempre nos gusta oír de nuestros oyentes Quedad atentos para escuchar de la promesa diaria con Laura Martínez ¡Gracias! 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 Saludos Con ustedes soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuá Benjamín solo tenía 5 semanas de nacido cuando su papá murió de neumonía Creció pobre y la vida era dura Pero era un atleta natural y un rápido corredor Cuando tenía 20 años Se inscribió con el equipo de los Chicago White Sox Y se convirtió en un profesional del béisbol Era popular con sus admiradores Pero su estatus como un atleta pro No es por lo que es más recordado Solo unos años después Benjamín se convirtió y le dio su corazón a Yahuá En 1891 Rechazó un contrato de béisbol Y en su lugar aceptó una posición Con la Asociación de Chicago Juvenil de Cristianos Chicago Young Men's Christian Association Por solo 83 dólares por mes Cuando pudo haber continuado con su carrera profesional ganando mucho más Este era el comienzo de una carrera en el Evangelio Benjamín pasaría el resto de su vida guiando a las almas a Yahuá Y advirtiendo de los peligros y seducciones mundanas Él dijo Cito El vino es escarnecedor La bebida fuerte alborotadora Y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio Proverbio 21 Y él tenía razón Todas las tentaciones de Satanás Prometen deleites Pero en el fin te dejan sintiéndote vacío Por otra parte Las promesas de Yahuá son enriquecidas y llenas Y él siempre cumple su palabra Números capítulo 23 versículo 19 Declara Yahuá no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo ha dicho él y no lo hará Ha hablado y no lo cumplirá Recuerden Cada promesa que ha hecho Yahuá Es respaldado por su infinita potencia y poder Él es el creador de todo Con tu Biblia en tu mano Inclínate ante él y dile He hecho según tú has dicho Y presento tu promesa Pide y será dado Busca y encontrarás Toca y te será abierto Yahuá mismo dijo Por eso os digo Que todas las cosas Por las que oréis y pidáis Creed que ya las habéis recibido Y os serán concedidas Y todo lo que pidáis en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Se nos han dado grandes Y preciosas promesas Vaya y comience a clamarlas Porque en él Está segura tu confianza Ya volvemos ¿Sabes? El tiempo es un concepto bastante raro No soy un científico que pasa horas Intentando encontrar una explicación del tiempo Es algo que siempre hemos tomado por certeza ¿No es así? En realidad lo es Especialmente en el Oriente Pienso que las personas toman el calendario Thaless También En el Medio Oriente y la India Las personas están habituados al calendario gregoriano Y tener uno adicional para propósitos religiosos Está el calendario lunar de los musulmanes Y los varios calendarios lunisolar hindú El calendario tradicional chino también es lunisolar Pero tiene razón En el Oriente Donde la adoración ha sido calculada por más de 2000 años Primero por el calendario yuliano Y después por el calendario gregoriano Las personas no están acostumbradas a pensar De diferentes formas de calcular el tiempo Esta es probablemente la más oculta Enterrada verdad que he aprendido Me refiero a que hay fechas A través de las escrituras Pero nunca hemos parado para analizar La configuración del calendario De dónde son extraídas Y aún esta información es absolutamente vital Revelaciones 12.9 Describe al demonio como Cito Y fue arrojado el gran dragón La serpiente antigua que se llama el diablo y satanás El cual engaña al mundo entero Y esto es exactamente lo que ha hecho Él ha engañado a todo el mundo Pienso que el punto más importante de recordar es ¿Por qué? Porque el demonio ha ido a tal extremo Para asegurar que el calendario bíblico se perdió Se olvidó Para que nadie supiera Me refiero a que Antes que aprendí acerca del calendario bíblico Y cómo funcionaba No supe cómo cuestionarlo ¿Quién iba a saber Oído de un ciclo semanal Que era diferente a la continua que todos usamos? Tienes razón El demonio ha ido a medidas extremas Para evitar que la verdad llegue a nosotros Y lo ha hecho de tal manera Que ni siquiera sabíamos cuestionarlo No sabíamos lo que no sabíamos Satanás siempre ha sabido Que la batalla final será sobre la adoración Eso es, en última instancia De lo que siempre se ha tratado Ser fiel a Yahuá y venerarlo O unirse con Satanás en su rebelión Básicamente Venerando a Satanás por omisión Porque si no estás adorando a Yahuá Si no le estás dando devoción y amor Por omisión estás, en realidad Venerando a Satanás Exacto Revelaciones 13 es el capítulo Que describe la imagen de la bestia La marca de la bestia es forjada Etcétera, etcétera, etcétera Pero enfocándonos en qué es la marca de la bestia Tendemos a pasar por alto El punto del capítulo Todo se trata acerca de la adoración La marca de la bestia es la obligación De venerar en los domingos Al principio, de acuerdo a Revelaciones 13 Versículo 17 Habrá sanciones económicas En contra de quienes se nieguen A cumplir con la veneración de los domingos Pero a medida que el pueblo de Yahuá Se mantenga fiel y se niegue Más intensa presión es dada a cargar Serán amenazados con multas y cárcel Y finalmente amenazados a pena de muerte Si estos son nuevos pensamientos para usted Está ahí en Revelaciones 13 Sí El versículo 15 dice Cito Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen de la bestia también hablara Y hiciera dar muerte A todos los que no adoran la imagen de la bestia Esto es porque Satanás se ha esforzado tan duro Para ocultar de las personas La sabiduría del verdadero sabato Es emocionante en realidad cuando lo piensas Esta verdad ha estado enterrada Literalmente por siglos Bajo la basura de la ignorancia Suposición Y tradiciones papales Y ahora que la verdad Siendo restaurada Tenemos la oportunidad de honrar a Yahuá Retornando el verdadero sabat Podemos cooperar con Yahuá Para brindar la verdad al mundo En realidad es emocionante Esta restauración de la verdad del tiempo del fin Es descrito en Isaías 58 Versículos 12 al 14 Bien, dice Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas Levantarás los cimientos de generaciones pasadas Y te llamarán reparador de brechas Restaurador de calles donde habitar Si por causa del día de reposo Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo Y llamas al día de reposo delicia Al día santo de Yahuá honorable Y lo honras No siguiendo tus caminos Ni buscando tu placer Ni hablando de tus propios palabras Entonces te deleitarás con Yahuá Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob Porque la boca de Yahuá ha hablado En tiempos de la antigüedad Cuando un rey viajaba en su reino Tenía obreros que fueran adelante Estos llenaban las zanjas Y suavizarían los lomos Para que el rey viajase suave y confortable Bueno, nuestro rey vendrá también Esta restauración de la verdad Está edificando las ruinas antiguas Estamos levantando fundaciones De muchas generaciones Ha habido una violación En la ley de Yahuá Las personas han aclamado Que el cuarto mandamiento Ya no es vinculante Pero sí lo es Amigos En realidad lo es Isaías 66 contiene una profecía De la nueva tierra Este fascinante pasaje Revela que no solo el sabat del séptimo día Se ha observado por una eternidad Pero será calculado por el calendario bíblico Puedes leerlo Seguro Dice Porque como los cielos nuevos Y la tierra nueva Que yo hago Permanecerán delante de mí Declara Yahuá Así permanecerá vuestra descendencia Y vuestro nombre Y sucederá de que De luna nueva en luna nueva Y de día de reposo en día de reposo Todo mortal vendrá Prostrarse delante de mí Dice Yahuá En el calendario solar del papa Las zonas nuevas no existen Y si no las encuentras No puedes venerar en ellas Esto es en serio amigos Esto es a lo que se reduce ¿Quién tiene tu lealtad? ¿A quién vas a adorar? En el monte Carmelo Elías le dijo a las personas ¿Por cuántos más Van a fallar entre dos opiniones? ¿No puedes oír la exasperación de su voz? Ah, sí Entonces Simplifica Él dice Sí Yahuá es Dios Síganlo Ahora no es el tiempo de indecisión Ahora es tiempo de tomar una decisión Este tema es un tema grande Somos Hemos podido cepillar la superficie Si esta es la primera vez Que se ha enfrentado Con este informe Su cerebro Debe estar dando vueltas Debe tomar la decisión De estudiarlo más Por sí mismo ¿Cuál es su decisión? ¿Seguirá la verdad Donde quiera que lo lleve Y cualquiera sea el costo? ¿Yahuá su ha ido todo por ti? ¿Rendirás tu voluntad? Si Yahuá Es el Eloá Síguelo Obedece Y honrálo Pero si Val El papado Si tu párroco Rabino O imán Es tu última autoridad Síguelo En fin Está cerca No espere Tu manez Tome su decisión Hoy Acompáñanos una vez más mañana Hasta entonces Recuerden Yahuá Les ama Y en él Está segura Tu confianza No espere No espere No espere Gracias por ver el video 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 Para otro mensaje Gracias por ver el video